Hola amigos de YouTube, yo soy Mike Gutiérrez y en esta ocasión vamos a ver cómo prepara nuestra chef estrella de aquí de la playita Santa Lucía Maggie va a... vamos a ver cómo hace un camarón al agua chile, así que acompáñenme porque esto va a estar súper delicioso Bueno, aquí le vamos a bajar tantito a la música de Marisela porque si no el copyright nos los va a quitar este video por la canción de Marisela Y pues ya tenemos, vemos que ya tenemos aquí cebollita picada, ¿eso es pimiento o qué es? Es chile, chile verde, chile serrano, ¿de qué chile pueden usar? Jalapeño Pues chile jalapeño para que amarre y estamos ahora haciendo, bueno, estamos como si yo lo estuviese haciendo De verdad, no, pues Maggie está aquí partiendo el pepino en rodajitas, en rodajas no tan gruesas y son como muy finas No tan finas que se rompan, ni que se doblen, sino que son lo suficientemente fuertecillos Y aquí ya, ¿qué echamos aquí? La salsa huachile Salsa huachile, es una receta especial milenaria que le enseñó su abuelita a Maggie Bueno, no sé quién se le haya enseñado, pero sí sé que ya tiene esta receta aquí Y verán, el siguiente es poner los pepinitos encima de esta salsa huachile Y tenemos también los camarones ya en jugo de limón, si no me equivoco Sí Jugo de limón, ya marinados ¿Cuánto tiempo hay que dejarlos marinar? Cinco ¿Cinco minutos? Que se cose ¿Cinco minutos? Bueno, déjenlos unos cinco o diez minutos Si se deja más tiempo les pasa algo Ah, se sobrecoce Entonces, digamos que cinco o seis minutos, a lo mucho Para que queden bien ricos Y ahora vamos a ver Miren, ya los tienen listos Ahora hay que Vamos a ver los camaroncitos ya Preparados con el jugo de limón Ya están Aquí son seis Uno, dos, tres Siete Siete camaroncitos Y le pones un poquito de una tirita de chile En cada camaroncito Posteriormente le colocas también Una rodajita Una tirita de cebolla No son rodajas, son tiras Rodajas son redajas Y ahora Y ahora Lo que sigue Agarras el camarón así Y miren, miren nada más Cómo queda esto, ¿eh? Esto es maravilloso Por eso están en clase de su magui Que no le gusta salir en la cámara Pero Bueno, no la voy a grabar No me voy a tirar un cuchillazo o algo Y ya llevamos dos por acá Y miren, así va quedando el platillo ya Con esta presentación Digo, que si no saben hacer todo esto No es necesario que le hagan todas estas vuestras al camarón No me lo pongo simplemente encima de cada pepino Pero Pero si pueden lograr esta figura Tan padre A ver, vamos a ver Vamos a acercar la cámara para ver Primero doblan Y Oh, ya Ya vieron Es muy fácil A ver, aprendí Y el último Y ahí está Y así quedó Miren Qué bonito Pues sí Así quedaron los camarones a la guachetería Bueno, gracias Hasta la próxima Bye, bye